Hola amiguitos, bienvenidos a nuestro canal ¡Un bebé de mi juega! Ya estoy aquí Tiger, a ver, ¿cuál es el juego ese tan divertido que dices que vamos a jugar tú y yo? Pues Winnie, ahora mismo te lo voy a enseñar Ya verás que es un juego muy chuli Es el juego de ¿Qué animal soy? Mira, el juego es este, ¿ves? ¿Qué animal soy? Va en una maletita y se lleva súper cómodo ¿Y de qué va? Pues nada, te pones en la cabeza una cinta Y entonces coges una tarjetita de un animal Y la pones aquí, en la cabeza Y entonces se trata de adivinar qué animalito es el que llevo en la cabeza Por ejemplo, si me lo he puesto yo, pues yo tendría que adivinar Que es un gorila haciéndote preguntas a ti Mira, ya verás cómo es por dentro Mira, aquí tiene Estas cositas que se montan y se ponen en la cabeza Y entonces aquí están todas las tarjetas para jugar Todas las tarjetas de los animales Hay un montón, ¿eh? Un montón para jugar Así que, ¡bum! Tenemos para jugar un montón de días Mira, ¿ves? Por ejemplo, hay un koala Un león Una serpiente Un tapiz ¡Ay! Un tigre como yo ¡Ja, ja! Bueno, hay muchos, muchos animalitos Así que, a ver si te gusta el juego Pues claro que me va a gustar Pinta muy divertido este juego Vale, Winnie Pues mira, ya tengo en la cabeza la cinta Ahora coge una cartita Y me la pones en la cabeza ¿Vale? Pero que yo no la vea ¡Ah, vale! Entonces, cojo una tarjetita de estas Y te la pongo aquí en la cabeza, ¿no? ¡Sí, sí! Vale, muy bien Pues a ver No mires, ¿eh? No, no, que no miro ¡Ah, ya la he visto! ¡Tiger! ¡Ja, ja! Ya la he visto A ver, amiguitos ¿La veis todos? Así que, pregunta Tiger Pregunta a ver si adivinas La tarjeta que tienes puesta en la cabeza Ya sabemos que es un animal Porque el juego dice ¿Qué animal soy? Así que, ya tienes mucho adelantado Vale Winnie, qué gracioso eres Eres muy gracioso Ya sé que es un animal A ver, te voy a hacer una pregunta Mmm... ¿De qué color es? Pues... Es de color gris ¡Ah! Ya lo sé Ya lo sé, ya lo sé Ya lo sé Si es de color gris Seguro, seguro que es un delfín Gris y delfín ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! No, 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 no No es un delfín Aunque es de color gris No es un delfín Así que... Venga, pregunta ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Vale Así que dices que es de color gris Y... ¿Le gusta el agua? Quiero decir que si le gusta el agua Para nadar y todo eso Pues no Para nadar Nadar, nadar No Sí que le gusta pues Meterse así en los charcos Y con la trompa Pues coger el agua Y... Bañársela y tirársela por encima ¡Ah! Así que tiene una trompa Gris y una trompa ¡Mmm! Y también es muy grande y pesa mucho ¡Sí! Es muy grande y pesa mucho Sí, señor A ver, Tiger Que creo que lo estás empezando a adivinar Sí, pues claro Es que al decir que tiene una trompa Pues... Es un elefante Seguro que es un elefante ¡Sí! Muy bien Tiger Lo has adivinado Es un elefante Mira la tarjetita ¡Ah! ¡Qué bien! Es un elefante Muy bien Lo he adivinado Vale, pues ahora Me toca a mí Voy a ponerme una tarjeta en la cabeza Sin que yo lo vea Y así lo podré adivinar A ver, amiguitos ¿Habéis visto la tarjeta Que tiene Winnie en la cabeza Y tiene que adivinar? ¿Sí? Vale Pues ya lo hemos visto todos Menos Winnie de Pooh Así que... Venga, Winnie Anímate a preguntarme A ver si lo adivinas Vale, Tiger ¿Es gris? No, no No es gris No es un elefante Que el elefante ya lo hemos dicho ¿Eh? Vale A ver ¿Tiene pico? No, 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 no y no No tiene pico Vale ¿Tiene cuatro patas? Sí, sí, sí Ah, cuatro patas A ver Dame una pista Vale Te doy una pista Tiene un cuello súper largo Largo, largo, largo Y también tiene manchitas en el cuerpo Así un poquito como yo Un poquito solo, ¿eh? Ah, ya lo sé Si tiene un cuello súper largo Y manchitas Es una jirafa A ver, a ver Sí, es una jirafa Winnie Lo has adivinado Qué bien Lo ha adivinado Winnie de Pooh ha adivinado otro Oye, este juego es súper divertido, Tiger Me gusta mucho Ahora te toca a ti Bueno, amiguitos ¿Os ha gustado este vídeo Del juego ¿Qué animal soy? Sí, pues si os ha gustado Recordad darle al me gusta Y podéis suscribiros a nuestro canal Para no perderos Ninguno de nuestros vídeos Pero antes nos gustaría Saludar A una amiguita del canal A Claudia Gutiérrez Un besito, Claudia Y un besito muy grande Para todos los amiguitos De nuestro canal Hasta el siguiente vídeo Adiós Chau 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 Chau